Bien, vamos a arrancar con el primer ejercicio de esta tanda Este es el caso del ejercicio 8 de la guía de análisis 2, la guía 4 Que cuenta de lo siguiente Nosotros tenemos esta función z Que fíjense que es una composición de una función de dos variables, de x y de y A su vez estas dos variables están definidas por una tercera que es la variable t De la siguiente forma, x es igual a t-1 e y es igual a 2t al cuadrado Viendo este resultado lo que ustedes imaginarán es que Lo que estamos viendo es que la función z final es una función del primer parámetro Es decir, el primer parámetro t entra en las dos primeras funciones x y y Y después entra en la última, es una composición clásica de funciones Entonces, la idea de este ejercicio es determinar de esas dos funciones Cuáles son, por ejemplo, supongamos que hay una f que vaya de r2 a r Y luego tener otra De la misma forma que vaya, por ejemplo, g que sea de r a r2, por ejemplo De manera tal de que la función h sea efectivamente la composición de una con la otra De f compuesta con g Y hay que demostrar que h evaluado en 1 es un máximo relativo Eso es lo que tenemos que tratar de apuntar en este caso Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este sentido? Si la idea es tratar de evaluar ¿Cómo podemos elaborar esas funciones que nos piden? Entonces, por ejemplo Algo que resulta bastante secuencial o bastante claro al principio es lo siguiente Lo que les he contado al principio Que nosotros tenemos la variable t Es decir, supongas que Si hacemos la secuencia, la variable t Tiene su dominio propio Va a entrar en dos funciones que van a ser x e y Y básicamente vamos a tener como resultado X en función de t e y en función de t Estas dos a su vez pueden entrar en z Que va a ser una función nueva Z en función de x y de y Entonces ahí se ve la composición Básicamente tenemos los dos dominios Y finalmente el dominio, la imagen de la función z Entonces, tenemos que pensar con la imaginación ¿Cuál puede ser una función que una a las dos? Entonces, una de las formas sería, por ejemplo Una función vectorial que una g Que una, por ejemplo, x e y Entonces, por ejemplo En este caso, fíjense g que va de r a r2 Lo podemos pensar de esta forma r, que sería una sola variable que esté A r2, es decir Estamos generando dos variables nuevas con este tema Entonces, en este caso vamos a tener g vectorial en función de t Y ahí le ponemos directamente las dos variables ¿No? X en función de t con su fórmula Y luego tenemos y en función de t con su fórmula Entonces, en este caso vamos a tener g vectorial en función de t Esto nos va a quedar como En este caso, t menos 1 En la primera componente Y luego 2t al cuadrado En la segunda Y ya lo tenemos armado ahí Después esto mismo Lo metemos dentro de z Entonces z Que va a ser una función de x y de y La ecuación completa va a ser e a la x Menos x al cuadrado por y Menos x Cuando nosotros hacemos la composición completa H Vamos a poner este lado Por ejemplo H En función de t Que es Z Compuesto con Perdón Z en este caso Compuesto con g ¿Sí? Entonces en este sentido Z sería la f ¿No? De la función original Entonces en este caso Lo que vamos a tener va a ser Fíjense por ejemplo E a la x Este sería nuestro x Y este sería nuestro y Entonces vamos a tener E a la t menos 1 Menos x al cuadrado Que es t menos 1 al cuadrado Por 2 por t cuadrado Que es el y Menos t menos 1 Y ahí con eso terminaría Entonces Esa sería la función Que hay que encontrar en este caso Ahora Para encontrar Lo que pide el problema Que h en 1 sea máximo relativo Tenemos que pensarlo con Lo que sabemos nosotros De máximos y mínimos ¿Qué tiene que ocurrir Para que haya un máximo En una función de varias variables? Por ejemplo Que Si h en 1 Es máximo Si ocurre esto Lo vamos a sacar de análisis 1 ¿Sí? Que es que La derivada primera De la función Evaluada en ese punto Tiene que ser igual a 0 Y La derivada segunda Tiene que ser Menor a 0 ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos hablando De una función De una sola variable O sea Yo tengo t Y tengo h de t Entonces por ejemplo La función tendría que tener Un recorrido de este estilo Entonces en 1 ¿Sí? Yo tengo H en 1 Y acá tengo El máximo Fíjense Con cabida negativa Y la derivada Primera Que es en 0 Entonces en este sentido Nosotros podemos derivar Esta función Y luego ¿Sí? Ver qué es lo que ocurre Es una de las formas Lo vamos a hacer de las dos formas La función compuesta Para que se vea La regla de la cadena Y esta forma Más lineal Entonces Hacemos la derivada ¿Sí? H' En función de t Lo que hacemos es derivar La función que Ya teníamos De este caso Lo que voy a hacer Es aplicar Directamente Las reglas de derivación ¿Ok? Entonces en este caso Vamos a tener E a la t-1 La derivada de t-1 Es 1 Así que esto por 1 Menos Luego acá tenemos que usar La regla de multiplicación ¿Sí? Primero derivado Por segundo sin derivar Más segundo sin derivar Por primero derivado Etcétera Entonces en este caso Vamos a tener Menos 2 Por t-1 Por 2 por t cuadrado Menos t-1 al cuadrado Por 4 por t ¿Sí? 4 Y después T-1 Que la derivada acá Es un 1 Porque fíjense La derivada de menos 1 Es 0 Y luego la derivada De menos t Es menos 1 Entonces ahora Evaluando En 1 ¿Sí? La primera derivada Lo que vamos a ver es que Fíjense En este caso Esto nos va a quedar E a la 0 ¿Sí? E a la 0 Que es un 1 Pues vamos a tener 1-1 que es 0 Se anula todo este término 1-1 que es 0 Menos En este caso Un 1 Que efectivamente Es 0 Luego Buscamos la segunda derivada En función de t ¿Sí? Directamente En este caso La cuenta Nos va a quedar como E a la t-1 Menos 2 Por 2 Por t cuadrado Menos 2 Por t-1 Por 4t Sigo acá abajo ¿Eh? Menos 2 Por t-1 Por 4t Menos t-1 Al cuadrado Por 4 Al momento De reemplazarlo en 1 Esto nos va a quedar Con menos 3 Hacen toda la cuenta Les queda con menos 3 Y se cumple también La segunda condición Con lo cual Es máximo ¿Sí? Si lo hacen con la regla De la cadena La idea sería la siguiente Nosotros hasta ahora Hemos pensado h Como si fuera f Compuesta con g Que eso es lo que queremos Ver en el análisis Y lo que van a tomar Los parciales ¿Sí? En este caso Lo que hay que hacer Es derivar Entonces H' ¿Sí? En t Lo que hay que hacer Es Derivo Primero Acá voy a escribir J Que sería la matriz Jacobiana ¿Sí? Matriz Jacobiana De h Esto nos va a quedar Como la matriz Jacobiana De f ¿Sí? Compuesta con g Por la matriz Jacobiana De g ¿Sí? Entonces Vamos a derivar Las dos funciones Por separado Entonces En este caso Yo voy a poner Las funciones De g Y las funciones Nuevamente Para tenerlas en cuenta Fíjense que acá las tenemos Así que Básicamente Ahora Para armar la matriz De derivadas Primero tenemos Derivada parcial de f Respecto de x Derivada parcial de f Respecto de y Y luego En este caso Tenemos La derivada de g Sub 1 Respecto de t Y la derivada de g Sub 2 Respecto de t Obviamente G sub 1 y g Sub 2 Son Las dos componentes Vectoriales ¿No? Entonces Vamos a ponerlo De este lado Esto nos va a quedar ¿No? E a la x Menos 2xy Menos 1 Pues tenemos Menos x al cuadrado En la primera Y en la segunda 1 En 4t Entonces Al momento de hacer La multiplicación ¿Sí? Lo pueden dejar expresado así O si no Fijarse Primero Es decir Nosotros hasta ahora Sabemos que t vale 1 ¿Qué puntos? O digamos ¿Dónde está? ¿Cuánto vale x e y Cuando t vale 1? Por ejemplo x en este caso Vale 0 Porque x es t Menos 1 Y en este caso Vale 2 Entonces reemplazar Respectivamente Por 0 y por 2 En cada caso Y ver cuánto queda ¿No? Entonces esto nos va a quedar Como Y a la 0 Menos 2 Por 0 Por 2 Menos 1 Y en este caso Esto nos va a quedar Como menos 0 al cuadrado Y después tenemos 1 4 por 1 4 Fíjense E a la 0 es 1 Esto es 0 1 menos 1 es 0 Y esto es 0 Con lo cual esto va a quedar Como 0 0 Por 1 4 Fíjense Por las dudas Esto es una matriz De 1 por 2 Esto es una de 2 por 1 Y finalmente queda El 0 Como lo que habíamos dicho Primera derivada O la derivada de la función Se hace 0 Y después el segundo punto Para ver si efectivamente La función es máximo ¿Sí? Tenemos que fijarnos La segunda derivada De la función Entonces bueno Ahí también Volvemos a ver O volvemos a hablarlo Con la técnica Que usamos al principio ¿Sí?